Música Nos sentimos bastante felices Se siente bastante bien la verdad Pues muy bien, porque ha sido nuestro instituto y queremos a los profesores, al centro, siempre nos ha ayudado entonces estamos muy orgullosos En el primero ya íbamos bastante nerviosos porque era nuestra primera vez pero en el segundo nos sentíamos más confiados y al sentirnos más confiados lo hicimos con bastante más seguridad y al sentirnos con más seguridad nos sentimos mucho más felices Tú ganas ahí y dices, ¡guau! Se ha acabado, es como una relajación ya se ha pasado todos los nervios, toda la tensión que la verdad era bastante en la final sobre todo Es una competición que se está haciendo muy conocida entre centros educativos de toda España que es muy divertida que es una competición bastante divertida pero que para ganar tienes que esforzarte Lo que diría de lejos es que se apuntaran porque esta competición es la leche es súper buena A mí me parece divertida porque es que aparte de ser muy competitiva te aporta muchos valores y es beneficioso tanto para alumnos como para institutos Hombre, pues está muy bien, ¿no? Después nosotros tenemos, por ejemplo, clases de informática y tenemos un ordenador de llavejo y nos limita mucho para hacer muchas actividades y con esto puede ser un gran avance Pues nos sentimos bastante bien porque así hemos ayudado a que el aula de informática siga avanzando Hombre, pues nos ha tenido bastante entretenido todo el año porque hemos estado pendientes de los torneos jugando, nos hemos pasado bien y aparte del ganar, pues nos ha dado una gran satisfacción el compañerismo y la amistad que hemos reforzado en equipo Yo aquí lo que me ha aportado es que disciplina así a la hora de jugar en plan a ser constante, me he divertido nos ha aportado premios Pues nos quedamos con los momentos que vivimos juntos jugando los torneos y las fases de grupos y todo hasta llegar a las finales y poder vivirlo todos juntos y divertirnos mucho Creo que el momento más duro pero a la vez más satisfactorio fue ganar en la semifinal porque para mí al menos fue el partido más complicado Sin duda con la final, o sea, euforia total Me acuerdo que empezamos ganando 2-0 Fueron partidas muy limpias pero la tercera se nos complicó un poco y nos pusimos un poco nerviosos pero dijimos chavales, se gana, salimos con todo y fue así